A ver, creo que fue una idea que fue creciendo un poco con lo que iba decreciendo la selección en su performance y que realmente desde la agencia, a ver, desde la agencia estuvo buena la propuesta de hacer esa jugada, de correr ese riesgo, del lado del cliente tomarlo, que era un riesgo muy grande y después pasó mucho por la gente, pasó mucho por la selección y lo mal que jugó y por poder aprovechar lo que iba sucediendo y subirnos un poquito a esa ola. Casi que fue, parecía que estaba guionado todo lo que sucedió. La debacle, como decía Juaco, el partido después con Ecuador, ahí creo que el protagonismo del cliente y la agencia de volver a poner, de salir con la pruma de nuevo en un momento que era bastante riesgoso. El gol de Ecuador a los 5 minutos, la gente volvió a ser loca tratando de comprar las teles, los 3 goles de Messi, o sea, parece como un guión escrito de punta a punta para la idea. También creo que era importante capitalizar el momento, la situación que estaba pasando en Argentina y un sponsor de la selección, un proveedor de la selección que esté ahí acompañando en ese momento era como importante. Parecíamos unos locos cuando lo estábamos haciendo, pero obviamente había todo un plan, una estrategia atrás a seguir, planes de contingencia y demás, que por suerte no hubo que usar, pero bueno, sí, había un gran trabajo atrás. No, y extrañamente uno conoce jurados y vas como preguntando cómo me va, tenemos como una duda de cuánto viajaba, ¿viste? Porque es muy coyuntural y muy argentino, el tema del fútbol muy latinoamericano y en este jurado en particular no había mucho de eso, pero me parece que lo que dijeron fue bastante claro, es como buscar una idea que dispare lo que después ya tiene que funcionar porque la época lo exige, ¿no? Que es el e-commerce, pero cómo se es para ponerle una idea adelante, que lo potencie, que haga que más gente use esa herramienta y ganamos en Acquisition, me parece que es justo el cómo traigo gente hacia una marca y es una prueba que está buena porque es en una época de mundial, una marca argentina compitiendo contra marcas tipo Samsung o LG o marcas muy, 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 muy poderosas y cómo aprovechás el esponsoreo de la selección para atraer a la gente y generar ahí un poco de amor y de elección hacia un producto. Bastante, de hecho el case es distinto, completamente distinto al que usamos para los festivales latinos, para El Ojo, Diente, El Sol, lo hicimos de nuevo para tratar de contar un poco, nada, cómo se vive, hasta la clasificación misma es difícil de entender para alguien que no sigue el fútbol, entonces ese paso a paso y la verdad que incluso cuando armamos el primer caso para los festivales latinos, ahí ves por primera vez todo el viaje completo y es espectacular porque nosotros lo veníamos como viendo, ibas tomando, reaccionando, armábamos la cuenta del gerente de Noblex, le contestamos a la gente en real time, todo, pero cuando contás la historia de punta a punta y ves todo lo que pusiste vos, todo lo que hizo la gente, cómo la marca reaccionó, es espectacular. En los case, la realidad es que se toman como, es una idea, es una ejecución más, no es que bueno, voy a armar un documento de dos minutos que te lo cuente, realmente hay que sentarse, pensarlo, tiene que tener un storytelling, tiene que tener su clímax, tiene que tener sus resultados también, entonces sí, es un laburo bastante quirúrgico, porque también después lo armás dependiendo de la categoría y dependiendo de la región, y después qué tan fácil o qué tan difícil sea va a depender de qué tan buena o qué tan mala sea la idea, porque cuando es mala es difícil armar un case porque no vas a tener resultados, no vas a tener nada que poner, este fue muy fácil.